Vamos a ganar, vamos a practicar mucho duro, duro todo el tiempo, me voy a practicar 2, 3, 4 veces por un día, muy duro durante el día, me come mucho, no me come de pequeño porque yo tengo cerca 195 libras, fuerte también. ¿Qué tan difícil fue para ti cambiar un plan de trabajo preparado para Khabib, prepararlo para tu nuevo oponente? Me voy preparado para todos los peleadores, cuando yo me veo las técnicas, las técnicas están allá, cuando yo veo los condicionados, los condicionados para los otros peleadores son sin manos, yo me he condicionado muy bien, muy bien porque me he trabajado mucho y muy duro durante las sesiones, y ahora me veo la macocheza y me digo, me voy a estrangular. ¿Qué fue triste para ti el tener que dejar la pelea contra Khabib y enfocarte en la enfermedad? Sí, ahora, no yo no tengo las enfermedades, no, para mis aires, es un tiempo de mi vida muy duro porque yo tengo mi hijo y yo tengo problemas para respirar y durante la preparada para Khabib Mergamela, yo tengo muchas cosas, problemas, pero yo necesito solo dos semanas para preparar para Khabib antes, después en un mes de pelear. Ahora, Khabib Mergamela tiene una vacación, es un peleador que le quiere pelear para una vez contra una project manager y después, ay, yo estoy un poco, pero ahora yo soy el peleador campeón, yo tengo muchas ganas, yo tengo mi corazón de mexicano, latino sangre y ahora me voy a ganar. Gracias. Gracias. Gracias.